El Dinamo Guadalajara regresó a la competición oficial un mes después y lo hizo con derrota ante uno de los gallitos de la categoría. Un Olímpico de Madrid que venció este rumple de año por encima, si bien las de Ángel Custodio estuvieron cerca de darles un susto. Porque si bien a los puntos las madrileñas fueron superiores y pudieron apuntarse un cómodo triunfo, el Dinamo Guadalajara jamás bajó los brazos y tuvo opciones de sumar hasta el final. Y eso que casi de salida el Olímpico se adelantó gracias a Celia. La ariete madrileña rompió el fuera de juego y batió a H con seguridad. A las locales les costaba llegar arriba, todo lo contrario que a un olímpico que visitaba con frecuencia el marco contrario, aunque con mala puntería. Con todo, en la mejor jugada de las locales, llegó el tanto del empate. Era el minuto 42 cuando se unieron Berta, Bea Torija, Arrancha, Leoto y Marina. La delantera tuvo suerte en el rechace en un primer momento, pero luego definió con clase ante los esfuerzos de las visitantes por evitarle tanto. Comenzaba un nuevo partido aunque el guión no varía en demasiado tras el paso por vestuarios. Las de Vic Álvaro percutían una y otra vez hasta que en el minuto 69, Celia Porfirio por un balón dividido, ganó la batalla y anotó el segundo. Ahora sí que parecía que el Dinamo estaba tocado y hundido, pero ya en el tiempo de descuento, Lucía Delgado provocó más de un infarto en la expedición visitante, con un chut cruzado que se marchó fuera por poco. Al final 1-2 y el Dinamo se queda a un décimo con 12 puntos en 11 partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!